La educación, más que las propias leyes, puede garantizar la conciencia del respeto hacia los animales. Por ello, asociaciones civiles como Proyecto Acciones para el Respeto y Protección de los Animales, ARPA, sigue enfocándose al trabajo con niños, con el fin de que sean ellos quienes adquieran esta nueva cultura para construir una sociedad incluyente. La educación es la herramienta para transformar todos los males sociales, entre ellos, como parte de un problema social, es precisamente los animales en condición de calle. Por eso es que estamos promoviendo que nos den espacios en las escuelas para hacer talleres didácticos con los niños, estamos yendo a preescolares y primarias. Si bien en Jalapa y en la entidad hay avances con la promulgación de leyes y reglamentos que tienen como fin proteger a los animales, su aplicación aún no se concreta, por lo que las activistas insisten en que solo generando la conciencia del respeto en las nuevas generaciones se podrá conseguir que se concrete esta ardua tarea. Hemos tenido muchísimas leyes, hay leyes muy buenas, faltan, sí faltan, pero hay leyes muy buenas, el problema es que aplicarlas es muy difícil, muy muy difícil, necesitamos forzosamente educarnos y además educar a los niños en el no maltrato animal, estamos educando a los niños en la no violencia. Aunque el trabajo se concreta en los pequeños, la responsabilidad es de los adultos, quienes deben estar pendientes de evitar el maltrato hacia las mascotas. El abandono, básicamente, y el tenerlos en condiciones que no respetan las cinco libertades universales, que les falte comida, agua, que estén incómodos, que tengan dolor, básicamente es la irresponsabilidad por parte del dueño. Informo para OYTV, Héctor Juárez.